¡Muy buenas camaradas del páramo! Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Después de un mes lleno de aventura, locura y tiempo invertido por muchos jugadores ya hay que despedir el evento de Halloween y prepararnos para otra temporada de vicio con el festival de navidad que probablemente llegue a mitad de mes como suele suceder en cada año. Así que vamos a darle un cierre con todos los honores a un evento que estuvo lleno de muchas referencias pop. Hoy vamos a hacer un video especial en donde hablaremos sobre curiosidades que estuvieron presentes durante este festival. Hoy les compartiré un top 5 sobre teorías locas que nos deja el evento de Halloween. Así que ponte cómodo, saca unas papitas o algo de tomar porque estamos por comenzar. Número 5. El Comandante Calabaza. Durante el festival era muy frecuente encontrar misiones sobre calabazas vivientes. Algunas de ellas se dedicaban al farmeo, unas al combate y otras a rituales de invocación, como la misión que estamos por mirar. En esta, un cabeza de calabaza nos pide el favor que la ayudemos a plantar y crear una nueva calabaza que terminará convirtiéndose en comandante. Bajo nuestra vasta experiencia de plantar estos seres vivientes para luego exterminarlos, nuestro personaje accede a ayudarlos. Después de realizar todos los preparativos, el ritual no funciona. El cabeza de calabaza cree haber hecho algo mal en el procedimiento, pero es probable que no haya germinado al sentir la presencia de nuestro querido protagonista. Pues recordemos que este man ya tiene fama y cada vez que invoca, pues una de esas calabazas reales, es decir, comandantes, varones, jefes, reyes o incluso dioses, los ataca hasta eliminarlos. Por lo que es probable que haya preferido no germinar por miedo a nuestro amigo. Gracias al evento ahora podemos saber un poco más sobre la vida o manera de pensar sobre algunos personajes del juego. Las reacciones de los aldeanos al ser asustados por las máscaras monstruosas nos permiten saber a qué se dedicaban en sus momentos libres o también entender algunas de sus actitudes. Como por ejemplo, la señorita del jackpot, que nos comunica que últimamente nadie utiliza el casino, un guiño a la realidad del juego, pues esta mecánica es una de las menos usadas y beneficiosas que se ha implementado hasta el momento. También tenemos al intendente, quien se salvó de ser eliminado por nuestras manos durante el ritual de invocación de Baltazar, tal parece que este señor logró desertar justo a tiempo. Y también tenemos unas reacciones muy interesantes al usar la máscara de alien, confirmándonos que ha existido más de un encuentro con extraterrestres en el juego. Número 3. Simio no mata simio. Como muchos ya saben, el bastón ira del bosque cuenta con la particularidad de invocar árboles vivientes que serán nuestros aliados en combate. Por lo general, estos son débiles y mueren de un solo golpe para luego estallar en una lluvia de hojas que dañará e inmovilizará al enemigo. Sin embargo, al enfrentarse a enemigos de tipo planta como lo son las abominaciones del proyecto EMBA, estos no se verán afectados por sus golpes de tipo cuerpo a cuerpo, escupitajo o esporas, convirtiendo a nuestros amigos en un maravilloso aliado de distracción. Número 2. El burro parlante. Muchos jugadores les habrá parecido algo cómico la referencia del burro de Shrek en este último contrato. Quizás algunos pensaron que sería un combate peculiar y en el que terminaríamos enfrentando a nuestro queridísimo ogro. Pero la verdad e intención de este contrato era otra. En realidad, el objetivo de esta cacería somos nosotros. A ojos de la muerte, nosotros éramos el verdadero burro parlante. La muerte había preparado todo el camino para podernos debilitar, eliminar y así conseguir la mayor recompensa de todas. El poder de demonio que habíamos recolectado durante todo este tiempo. Y esto lo terminamos por confirmar cuando dice bienvenido y no te preocupes por el burro. Este está exactamente donde debe estar. Número 1. La esposa del protagonista. Galia, la esposa del protagonista, falleció ya hace un par de años al ayudar a una niña que estaba infectada durante la pandemia que se desató durante el día R. Desde entonces, nuestro querido amigo se ha mantenido firme y no ha buscado relación ni interacción de ningún tipo ni sentimental ni otra que se puedan imaginar con ninguna persona. Y eso que ha tenido algunas oportunidades con algunas mujeres del juego. Hasta ahora, porque si hay algo que nos sorprende a muchos es el interés tan particular que tiene con la novia difunta de las misiones del evento de Halloween. Nunca, pero nunca habíamos visto a nuestro personaje demostrar interés por otro personaje hasta que apareció esta chica. Lo más seguro es que se trate de un guiño a su difunta esposa. No es la primera vez que en un festival de Halloween involucren a su familia. Recordemos que hace un par de años su hija Sasha fue prisionera de una momia. Y eso vendría siendo todo de momento chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Hazmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!